¿Cuántas veces has escuchado esa frase que dice, así es la vida? Hay gente que recorre el mundo buscando lo que necesita, y al final vuelve a su casa para encontrarlo. Si te preocupas por lo que otros piensan de ti, de cierta forma les perteneces. Somos tan idiotas que cortamos un árbol, lo hacemos papel, y con él hacemos un cartel, diciendo salvo un árbol. Ironías de la vida. Llevamos la cuenta de los años que vivimos, y realmente la vida es quien la lleva, en cuenta regresiva. Algunos viven comparándose, lo que solo les muestra sus carencias. Vive tu vida, y agradece lo que tienes antes que lo pierdas. No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. Ten paciencia. Hay un señor llamado tiempo que a cada uno lo pone en su lugar. Así es la vida. Cuando tenemos la razón nadie se acuerda, cuando nos equivocamos nadie lo olvida. Si hablas mucho eres un hablador. Si hablas poco eres un amargado. Si no le hablas eres un engreído. No sé qué es mejor, hablar o quedarse callado. Las palabras solo dicen lo que la gente pretende ser. Las acciones lo que realmente son. Hay gente que gasta mucho y poco tienen. Hablan mucho y poco saben. Presumen mucho y poco valen. Así es la vida. Así valoramos las cosas. Cuando las deseamos, las apreciamos mucho. Cuando las tenemos, las olvidamos. Y cuando las perdemos es cuando de verdad comprendemos su valor. Hay quienes te sueltan en medio camino, abandonándote a tu suerte. Y hay quienes te sueltan a medio camino, cambiándote la suerte. Perdonamos cuando nos damos cuenta que no había nada que perdonar, sino algo que comprender. Perdona. No olvidarás el daño. Lo recordarás. Pero sin odio. Sin rencor. Sonreír siempre. Es más fácil que dar explicaciones. Y de hecho, es más saludable. La soledad es la única compañía que no hace daño. Tu grandeza no depende de lo que tienes. Está en lo que das. Ten cuidado con lo que dices y pon atención a lo que escuchas. Porque lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Así es la vida. El hacho olvida. El árbol recuerda. A veces soltar no es perder. Es solo desocupar las manos para recibir algo mejor. Lo que tengo muchos lo pueden tener. Lo que soy nadie lo puede ser. Así es la vida. No entiendo a la gente. No les caigo bien. Pero viven pendientes de lo que hago o dejo de hacer. La vida es corta. Disfruta la hora con lo que tienes. No lo dejes para mañana con lo que piensas tener. La vida te sorprende de la misma forma que te quita personas que no pensaste perder. Te dará personas que nunca imaginaste conocer. No te aferres a esa persona que te resta, que no te aporta, que te desgasta, que no vale la pena. Porque no te dejará ver a esa gente cerca de ti mucho mejor. Cuando busques algo que no tienes, piensas y vale más de lo que ya tienes. Para una relación saludable se requiere de dos personas. Una que pueda confiar. Y otra que pueda entender. Si la primera no lo logras, trata de hacerlo de otra manera. Puede ser la clave del éxito. Mientras más larga sea la explicación, más grande es la mentira. Primero nos duele, después nos da rabia, y al final terminamos riendo. Así es la vida. Madre soltera no es la que un hombre abandonó. Es una afortunada porque Dios apartó lo malo de su vida. No seas fácil de conseguir, porque serás fácil de olvidar. No prometas nada estando feliz. No respondas estando enojado. No decidas cuando estés triste. No te preocupes demasiado por lo que dicen de ti. Ni siquiera Dios ha logrado caerle bien a todo el mundo. Pero, sobre todo, no cuentes tus problemas a los demás. Al 20% no le interesan. Y al 80% hasta se alegran de ello. Hay 7000 millones de personas en la Tierra. Y vas a permitir que una sola arruine tu día. Piénsalo. Las hormonas las alborota cualquiera. Las neuronas no. Tus virtudes no le importan a casi nadie. Tus defectos sí. Las cosas dulces no sabrían tan dulces si no existieran las amargas. Admitir que estábamos equivocados Es declarar que somos más inteligentes que antes. Busca una media naranja que te ame. No una media cebolla que te haga llorar. Ni medio limón que te amargue la vida. Si te arrepientes del pasado y lo niegas. Se llama depresión. Si lo perdonas se llama lección. La gente nunca quiere ser parte del proceso. Pero quiere ser parte del resultado. La cosa está en descubrir. La cosa está en descubrir. ¿Quién merece ser parte del resultado? Cuida y valora lo que tienes. Olvida lo que duele. Lucha por lo que quieres. Perdona a los que hieren. Agradece lo que llega y disfruta a los que amas. El miedo viene de la mente. El valor viene de tu corazón. Amame. Pero si no puedes, ódiame. Si me amas, viviré en tu corazón. Si me odias, me llevarás en tu mente. Sé fuerte para que nadie pueda herirte. Noble para que no te hagan sufrir. Grande para que todos quieran alcanzarte. Y tan humilde que todos quieran estar junto a ti. Comienza el día con una sonrisa. Dibújala. Créala. Píntala. No importa cómo. Solo vístete con ella y encontrarás todo lo que deseas. Disfruta cada sonrisa y cada lágrima. Porque la sonrisa más bella siempre llega después de la lágrima más dolorosa. A veces se necesita conocer la tristeza para saber qué es la felicidad. El ruido para poder apreciar la tranquilidad. Y la ausencia para valorar la presencia de alguien en nuestra vida. No gastes mensajes en quien no te responde. No gastes palabras en quien no las escucha. No gastes tu vida en quien no la merece. No creas en las grandes promesas. Solo fíjate en las pequeñas atenciones para saber si podrás contar de verdad con alguien algún día. Tu corazón percibe ahora lo que la razón comprenderá en el tiempo. Respétate lo suficiente como para alejarte de lo que sea que no te sirve. Que no te haga crecer o no te haga feliz. Cada persona es única. Descubrir lo lindo de cada cual es una tarea asombrosa. Tan solo pruébalo. Cuando la vida te regale algo. Disfrútalo. No lo pienses mucho porque si no otro lo cogerá. Agradece en vez de sufrir por lo que te falta. Y valora lo que tienes. Por muy mal que la vida te trate. Nunca dejes de soñar. Porque esos sueños serán los que mañana te harán brillar. No vivas esperando por la buena suerte. Vive sembrando y cultivando lo que quieres cosechar. Nunca te quejes por ser pobre en monedas. Quizás eres rico en bendiciones. Si aún no te das cuenta. No prometas nada. Mejor hazlo. Mejor son los hechos que las palabras. Dar explicaciones para qué. Al final la gente oye solo lo que quiere oír. Y entiende solo lo que quiere entender. No expliques nada. Solo vive y deja vivir. No eres culpable de los errores cometidos. La vida no da instrucciones. Da lecciones. Sonríe porque la sonrisa es el idioma de las personas inteligentes y optimistas. Quédate cerca de esas personas que un día sí. Al otro día sí. Y siempre sí. Son un tesoro. Pero cuídalas y no te apartes de ellas. La mejor obra de arte que alguien puede regalarte es. Amarte. Valorarte y respetarte. Que no sea capaz de regalarte algo tan lindo y tan sencillo al alcance de cualquiera. No merece ocupar un espacio en tu corazón. No dejes que se marche lo que de verdad te interesa. El mundo está lleno de personas esperando que regresen quienes dejaron ir. Y de personas que no se atreven a regresar aún queriéndolo. Valora lo que tienes antes de que el tiempo te enseñe a apreciar lo que perdiste. Haz todo el bien que puedas. Haz todo el bien que puedas. En los lugares que puedas. Las veces que puedas. A las personas que puedas. Escoge bien tus palabras. Podrían regresar. Podrían regresar a destruirte. No busques una persona para salir. Busca una persona para quedarse. De todas las cosas que llevamos puestas. La actitud. La actitud es la más importante. Si no comienzas el día con una sonrisa. No es demasiado tarde para empezar a practicar la mañana. Amas sin miedos. Sin pausa. Sin medidas. Con todas tus fuerzas. A pesar de lo que la gente diga. No importa el destino ni el camino. Lo más importante es la compañía. Siento orgullo de ser como eres. A alguien le vas a encantar así. La mayor riqueza. Salud en el cuerpo. Paz en el alma y amor en el corazón. No temas soltar si es necesario. Cuando sueltas no pierdes. Solo desocupas tus manos para recibir algo mejor. Es mejor estar en soledad por las razones correctas. Que estar con alguien por razones equivocadas. Abre tu corazón cuando estés bien. No cuando te sientas en soledad. Nunca habrás vivido realmente. Hasta que hayas hecho algo por alguien que no pueda pagarte. La nobleza es la mayor riqueza y el amor el mayor tesoro. Aprende que para sanar una herida. Tienes que dejar de tocarla. Toda persona que llega a tu vida. Viene por una razón. Algunas vienen a aprender. Otras vienen a enseñar. La gente buena nos da felicidad. La gente mala experiencia. Nunca ignores a quien le importas. Porque un día te darás cuenta que perdiste la luna mientras contabas las estrellas. Sonríe si no tienes nada que decir. No te hace más inteligente. Pero sí más agradable. El verdadero luchador no es el que pelea con sus puños por un trofeo, sino el que lucha con el corazón para alcanzar sus sueños. Aprende del pasado. Sueña con el futuro. Pero recuerda que vives en el presente. La esperanza es lo último que se pierde y la felicidad lo último que se encuentra. Hay que tener carácter para decir no. Y sabiduría para poder decir sí cuando sea necesario. La peor falta de ortografía en nuestra vida. Es cuando no le damos el punto final a aquello que nos hace daño. El mayor error del ser humano. Es intentar sacarse de la cabeza aquello que nos sale del corazón. Sin respeto el amor se pierde. Sin los celos el amor es aburrido. Sin honestidad el amor es triste. Sin confianza el amor es inestable. Esperar vale la pena. Pero solo si la persona que esperas está luchando por llegar a ti. Nadie sabe lo que pierde. Hasta que se encuentra con algo peor. Si buscas una persona que no discuta contigo. Que no te haga dramas y que no seas celoso o celosa. Entonces busca a alguien que no se enamore de ti. Si te hace sonreír es porque te hace bien. Si te hace bien no lo dejes escapar. No hay persona más admirable que aquella que vive y actúa con humildad. Cuando realmente llegues a ser feliz. No tendrás tiempo de publicarlo en las redes sociales. Le doy gracias a la vida por conocerte a ti. Por haber cerrado las heridas de mi corazón. Porque hay gente que abren heridas. Y otros expertos en cerrarlas. A los primeros los necesitamos para valorar lo maravilloso que son. Las personas que las curan. Acepta el consejo de quien te quiere. Aunque no te guste de momento. Ser valiente no consiste en no sentir miedo. Sino en sentirlo y aún así continuar adelante. El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. El amor es como una liga elástica que mantiene unidas dos personas. Si alguna de ellas la suelta. El latiga solo lleva a quien todavía sigue atado. Las palabras que más duelen vienen de las personas que más quieren. Y a veces las que más hieren. Son las que no te dicen. La gran ironía del amor. Es que quien quieres que te consuele. Es la misma persona que te lastimó. Lo siento. No es una excusa. Gracias no es necesario de decir. Yo también. Nunca quiere decir te quiero. Si alguien trae a tu vida más problemas que alegrías. Es el momento de indicarle amablemente la puerta de salida. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No es cierto. Siempre lo supiste pero nunca pensaste que lo perderías. Cuando dos orgullosos se necesitan. Hacen todo lo posible para no estar juntos. El amor se grita. Se llora y se demuestra. Solo así mostramos que es auténtico. El pasado está ahí para reflexionar. No para repetirlo. Ser exitoso no es evitar que te copien. Sino en conseguir que todos te quieren copiar. Disfruta las cosas pequeñas que te da la vida. Puede ser que un día te des cuenta de que eran las más grandes. Si alguien te promete el cielo. Tienes que aceptar las nubes grises también. Los mensajes bonitos. Las llamadas y las visitas inesperadas. Enamoran. Lo que se busca se encuentra. Lo que se descuida se pierde. Quédate con quien ya conoce la peor versión de ti y la soporta. Cuando el pasado te llame. No lo atiendas. Pues no tiene nada nuevo que decirte. Madurar es darte cuenta que el amor de tu vida no es una princesa ni un príncipe de un cuento. Sino una persona perfectamente imperfecta. No vivas dando tantas explicaciones. Los amigos no las necesitan. Los enemigos no las creen. Y los estúpidos no las entienden. Se ama más un recuerdo que lo que se tiene. Hasta que ese también se convierte en un recuerdo. Valora lo que tienes. Puedes perder diamantes por andar recogiendo piedras. Inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe que mitad debe creer. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Mañana puede que sea demasiado tarde. Demasiado tarde para pedir disculpas. Demasiado tarde para intentar. Demasiado tarde para creer. Por eso inténtalo ahora. Un barco no debe estar sujeto por una sola ancla. Ni la vida por una sola esperanza. Sé inteligente. Sé bueno. Sé increíble. Sé humilde. Sé valiente. Pero lo más importante. Sé tú mismo. No aprovechar las oportunidades. Es desperdiciar en hacer realidad nuestros sueños. La vida es corta. Vívela. El amor es raro. Atrápalo. El miedo es horrible. Enfréntalo. Los recuerdos son dulces. Aprécialos. No pases todo el tiempo buscando a alguien con quien dormir. Encuentra a alguien con quien valga la pena despertar. Aprende de la luna que aunque se encuentre sola. Nunca deja de brillar. No le digas a tus hijos cómo tienen que vivir. Mejor déjalos que te observen cómo tú vives. Lo importante no es ser una persona conocida, sino alguien que valga la pena conocer. Si no puedes ser el lápiz perfecto para escribir la felicidad de alguien. Sea al menos el borrador que elimine su tristeza. Haz que sonrían al pensarte. No que lloren al recordarte. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me arrepiento de las cosas que no hice cuando tuve la oportunidad. A la mujer se le ama todos los días. No solo cuando estés a punto de perderla. La envidia es mil veces más terrible que el hambre. Porque es hambre espiritual. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Una lágrima es demasiado importante como para derramarla por alguien que no la merece. Vivimos en un mundo donde nos escondemos del amor. Mientras la violencia se practica a plena luz del día. Quienes creen que el dinero lo hace todo. Terminan haciendo todo por dinero. Reírse de todos es de tontos. No reírse de nada es de estúpidos. El hombre próspero es como el árbol. La gente lo rodea cuando está cubierto de frutos. Y se dispersa cuando estos han caído. Hay tres cosas que nunca podrán recuperarse. La flecha lanzada. La palabra dicha. Y la oportunidad perdida. Me hace falta aquí. Ahora. Siempre. Un te extraño no me alcanzará para expresarte lo mucho que me haces falta ahora. El consejo rara vez es bien recibido. Porque el que más lo necesita es el que menos lo desea. Cuando tienes 20 años, te importa lo que todos piensen de ti. Cuando tienes 40 años, dejas de preocuparte por lo que todos piensen. Cuando tienes 60 años, te das cuenta de que nadie estaba pensando en ti. El hombre es el único animal que come sin tener hambre. Bebe sin tener sed. Y habla sin tener nada que decir. Solo hay un queso gratis. Y es en la trampa del ratón. Educación es lo que la mayoría recibe. Muchos transmiten y pocos tienen. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso. Sin que pierda uno el entusiasmo. Si crees que algo te pertenece, déjalo libre. Si regresa a ti, es tuyo. Pero si no regresa, nunca lo fue. El poder no tiene ni la mitad de la fuerza que posee la dulzura. Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más. En cuanto el hombre abandona la envidia, empieza a prepararse para entrar en el camino de la dicha. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. La indecisión es el ladrón de la oportunidad. Si quieres saber cómo es alguien, mira de qué manera trata a sus inferiores. No a sus iguales. Así es la vida. Una travesía llena de matices y contrastes. Donde cada paso es un encuentro con la incertidumbre y la sorpresa. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos al mundo, comenzamos un viaje que nos llevará por caminos inexplorados, desbordantes, que llenan nuestro corazón de gratitud y asombro. A veces nos encontraremos con alegrías. A veces con penas. Otras veces nos toparemos con desafíos que nos ponen a prueba. Y quizás nos harán cuestionar nuestras fuerzas. Es como caminar por un sendero derrapante, donde encontramos montañas imponentes, que debemos escalar, y valles profundos que atravesar. Cada subida nos exige esfuerzo. Pero al llegar a la cima, contemplaremos un panorama que nos deja sin aliento. Cada descenso nos invita a enfrentar nuestros miedos y temores. Pero al llegar al fondo descubrimos la calma y la serenidad que nos ofrece el abrazo de la naturaleza. Así es la vida. Un equilibrio entre luces y sombras, donde la dualidad nos muestra que no podemos tener la felicidad sin conocer la tristeza, ni apreciar la luz sin haber experimentado la oscuridad. Es como la danza de un arco iris en el cielo después de una tormenta, donde la belleza de los colores se acentúa aún más debido al contraste con el gris del cielo nublado. En este viaje conocemos a personas que llegan a nuestras vidas como estrellas fugaces, dejando un rastro brillante en nuestro corazón antes de desaparecer en el horizonte. También encontramos compañeros de camino que caminan a nuestro lado, compartiendo risas, lágrimas, sueños y esperanzas. Algunos se quedan por un tiempo, otros para siempre, pero todos dejan una huella indeleble en nuestro ser. Así es la vida. Una constante metamorfosis, donde nuestras creencias, valores y perspectivas se transforman con cada experiencia vivida. Aprendemos a soltar las certezas que nos atan, y abrazar la belleza de lo desconocido. Descubrimos que la vida es un proceso de evolución constante, y que a veces es necesario dejar atrás lo que fuimos para convertirnos en lo que estábamos destimando. También nos encontramos con puertas que se abren, otras se cierran. A veces nos aferramos a lo que ya no es, para evitar enfrentar lo que puede ser. Pero la vida es sabia. Nos invita a soltar nuestras amarras, y confiar en el fluir de los acontecimientos. Cuando aceptamos que cada puerta cerrada es una oportunidad para abrir una nueva, es en aquel momento que experimentamos toda la liberación, y la maravilla de lo que está por venir. Así es la vida. Un rompecabezas complejo donde cada pieza representa una lección que nos ayuda a construir nuestra identidad. A veces nos encontramos con piezas que nos parecen encajar en el momento, pero con el tiempo comprendemos que todas ellas forman parte del cuadro completo que es nuestra vida. También descubrimos la importancia de la gratitud. Agradecer cada pequeño detalle, cada encuentro, cada desafío y cada logro nos permite apreciar la magia que se esconde en lo cotidiano. Es una lección continua que nos invita a vivir con intensidad, a amar sin medida, y abrazar cada momento con pasión. Nos enseña a valorar lo que tenemos, a liberarnos de lo que ya no nos sirve, y a enfrentar con coraje y valentía lo que está por venir. Así es la vida. Un regalo preciado que se nos ha concedido para aprender a amar y trascender cada día, cada hora, cada minuto. Es un tesoro que no puede ser desperdiciado. Aprovechemos cada momento para vivir, para abrazar la belleza de lo efímero, y para celebrar la maravilla de existir. Podemos elegir caminar con ligereza, soltar las cargas que nos atan y permitir que la paz y la alegría sean nuestra guía. La vida es una danza sagrada, una melodía única que debemos aprender a bailar con amor y gracia. Así es la vida. Una oportunidad para encontrar nuestro propósito, y dejar una huella positiva en el mundo, un llamado para vivir con pasión, para amar con el corazón abierto, y para hacer luz en la oscuridad. En este viaje podemos elegir ser protagonistas de nuestra propia historia, creadores de nuestro destino, de arquitectos de nuestros sueños. No dejemos que la vida pase sin ser vivida, sin ser abrazada con todas nuestras fuerzas, y sin ser honrada con todo nuestro ser. Este es un regalo divino que nos invita a ser conscientes de cada instante, a saborear cada experiencia, y agradecer cada bendición. Aprendamos a danzar con la vida, a cantar con el viento y a amar con el corazón abierto. Descubriremos que la vida es un milagro que se despliega ante nuestros ojos cada día. Es una oportunidad para renacer cada mañana, para dejar atrás lo que ya no nos sirve, y para abrazar lo que nos nutre y nos hace crecer. Esta es una obra de arte que se va pintando con cada pincelada que damos. Cada decisión, cada acción, cada palabra, son trazos que van dando forma a nuestra historia. Aprendamos a soltar las ataduras que nos impiden volar, y abrazar la libertad que nos regala cada nuevo amanecer. Aprendamos a amar con desapego, a perdonar con compasión y a vivir con plenitud. Tenemos una oportunidad para ser auténticos, para ser fieles a nosotros, y para seguir nuestro corazón. Aprendamos que la felicidad no se encuentra en lo externo, sino en nuestro interior. Encontramos que la vida es un espejo que refleja lo que somos, y lo que vibra en nosotros. Si deseamos paz, amor y armonía, debemos cultivar esas semillas en nuestro propio corazón. Así es la vida, una sinfonía de emociones y sensaciones. Aprendamos a abrazar la tristeza como parte del proceso de sanación, a escoger la alegría con gratitud, y a vivir en armonía con todo. Encontramos que la vida es un regalo preciado que merece ser vivida. Es un lienzo en blanco que se va llenando de colores y trazos a medida que avanzamos, pintado por nuestras experiencias y emociones. Así es la vida, un eco en el universo donde nuestras acciones y palabras resuenan en el tiempo y el espacio. Aprendamos a ser conscientes de nuestra huella, y a cultivar el bien en cada paso que damos. Esta es una oportunidad para ser valientes, para arriesgarnos a vivir, para luchar por nuestros sueños, y para no conformarnos con lo mediocre. Así es la vida, un baile entre el destino y el libre albedrío, donde nuestras elecciones y decisiones influyen en nuestro camino. Pero también estamos sujetos a las fuerzas, y a veces escapan de nuestro control. Tendremos un océano de posibilidades que se extiende hasta donde alcanza la imaginación. Aprendamos a navegar sus aguas con valentía, dejando que nuestras pasiones sean el timón que guíe en toda esa travesía. Soy Galeano, y debemos descubrir que la vida es un regalo preciado que merece ser vivida, con plenitud, con amor. No esperemos que la vida sea perfecta, sino que cada momento imperfecto, sea perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!